El lunes, no para todos, fue día de trabajo. ¡Cita ISNA! ¡Él quiere luchar! ¡Cita ISNA! ¡Él quiere luchar! Para nosotros como administración es una sorpresa, que hemos encontrado la mayoría en instalaciones cerradas. Sorpresivamente, empleados del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA, amanecieron en reducción de labores por incumplimientos acordados entre la Administración y la Junta Directiva. ¡Cita ISNA! ¡Él quiere luchar! ¡Cita ISNA! ¡Él quiere luchar! ¡Viva Citracona! ¡Él viva! Una nivelación salarial que estamos ventilando, que está en tres etapas. La primera etapa ya se cumplió, que era para atención directa de niñez y adolescencia, para personas que trabajan en esa área. Pero el área de técnicos y administrativos no se ha cumplido todavía y la Administración tampoco da muestras de querer cumplir esos acuerdos que se han tomado. Sumado a ello, también estamos viendo que el contrato colectivo este año tiene que revisarse. Y ya se presentó la demanda al Tribunal de Servicios Civil y no vimos muestras tampoco de quererse revisar. En dicha institución laboran alrededor de 1.386 personas y aseguran que de ellas, a más de la mitad, no se les ha nivelado su salario y que en comparación a otras instituciones públicas son las que menos ganan. Se había hablado de que se iba a hacer una sola, la segunda y tercera etapa iba a ser una sola para ya no estar en esto de que hay que pedir más dinero, sino que se iba a hacer un refuerzo presupuestario, se iba a pedir para poder lograr el objetivo. Sin embargo, se nos está diciendo que no hay dinero. ¡Viva Citracona! ¡Él viva! Sin embargo, el gerente administrativo tiene otra versión y dicen que están abiertos para el diálogo. Ellos han pedido una nivelación para un sector, que es el sector de los técnicos. Como administración nosotros no estamos cerrados en ningún momento en esa negociación. Ya presupuestariamente nosotros hicimos nuestros cálculos, estamos listos, ¿verdad?, para poder poner en práctica la cuarta nivelación. Creo que en la historia del ISNA, en sus 24, 30 años hacia atrás, nunca había existido, digamos, una administración tan abierta como la que hemos tenido ahora y por eso no nos explicamos, ¿verdad?, el cierre de este día. Por su parte, los miembros del sindicato esperan generar una mesa de diálogo. De lo contrario, tomarán medidas drásticas a nivel nacional. Con imágenes de Francisco Castillo, información de Ana Yancy Ábrego, Estefany Carballo, Noticias Cuatro Visión. Gracias. 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 Gracias por ver el video.